La Facultad de Ingeniería Mecánica celebró 54 años de vida académica. Le tenemos una investigación sobre el aguacate, él y sus efectos en el medio ambiente. Vamos a conocer más a Juan Manuel González, es fotógrafo de conservación y egresado de la Facultad de Biología. La Facultad de Ingeniería Mecánica celebró 54 años de vida académica. En este programa que le comento, vamos a platicarle sobre esta producción que realizó TV Nicolaita. Se trata sobre los primeros 54 años de vida académica y el desarrollo que ha tenido la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ellos celebraron estos primeros 54 años y además se encuentran dentro de los estándares de calidad académica. Así lo celebraron. Situada en un estado lleno de riqueza cultural y en la capital de la Cantera Rosa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución heredera del humanismo de Vasco de Quiroga. De los ciudades de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Melchor Ocampo y que por iniciativa de Pascual Ortir Rubio fue la primera universidad autónoma de América. Desde su fundación, la misión de este centro de estudios ha sido el de contribuir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y del mundo. Formando seres humanos íntegros, competentes y con liderazgo que generan cambios en su entorno. La Casa de Hidalgo es la que cuenta con la oferta educativa de mayor cobertura en el estado, reconocida por su calidad y pertinencia social, que forma profesionistas capacitados quienes sentaron sus bases en una formación integral. El resultado de sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento y a la solución de problemas sociales da cuenta de la formación académica de su planta estudiantil. La vinculación con universidades y diversas instituciones nacionales e internacionales permiten una gran movilidad de la comunidad universitaria. Fue en el año de 1962, cuando era el rector de la Universidad Michoacana, Eli de Gortari, cuando se fundó la Escuela de Ingeniería Industrial, con las especialidades de Ingeniero Mecánico Industrial, Ingeniero Químico Industrial e Ingeniero Electricista Industrial. Más tarde, en 1965, se reestructura la carrera de Ingeniería Industrial y quedan fusionadas tres carreras que se agruparon en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química, conocida entonces como FIMEC. Sería hasta 1973 cuando fue apurada la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades. A partir de entonces, la FIMEC se separó en tres escuelas. Operando así, la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Casa de Hidalgo. De este modo, los alumnos quienes estaban por cursar el segundo año de Ingeniería Industrial, una vez que ajustaron la currícula académica, conformaron la primera generación de egresados de Ingeniería Mecánica. En ese mismo año, fue nombrado como primer director de este centro de estudios, Miguel Villagó Mesarias, quien marcaría el rumbo de esta facultad. Desde su fundación, la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nicolaita se ha enfocado a formar profesionales creativos, con un alto nivel académico, espíritu emprendedor y de superación continua, competitivos en el ámbito nacional e internacional. Se busca que los profesionistas en el ramo apliquen los conocimientos científicos y tecnológicos empleados en la Ingeniería Mecánica para resolver problemas y satisfacer necesidades, así como para generar autoempleo y ser capaces de acreditar evaluaciones nacionales de calidad para la formación profesional. Contrario a lo que se piensa, los estudiantes de esta profesión tienen una amplia gama de posibilidades en el campo laboral. Y es que la robótica, la administración industrial, el diseño de elementos de máquinas, uso de equipos térmicos, la ingeniería en proyectos, entre otros rubros, son parte de los estudios que, además de la mecánica aplicada, llevan los estudiantes de esta facultad. De ahí que los regresados de Ingeniería Mecánica encuentran lugar en el ámbito laboral en empresas del sector público, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, IMSS, ISTE, entre otras, o bien en el sector privado, con los conocimientos adquiridos en armadoras de motores, maquinaria agrícola, automóviles y camiones. De igual forma, encuentran cabida en la industria de la celulosa y papel, alimentos, metalúrgicas, entre otras. Por lo que el horizonte de trabajo del ingeniero mecánico abarca innumerables oportunidades de empleo, ya que la oferta curricular va acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Este centro educativo cuenta además con un importante equipo de infraestructura. Los espacios donde los estudiantes realizan sus estudios profesionales están de acuerdo a las necesidades actuales, lo cual les permite estar a la vanguardia en este rubro de la ingeniería. Aulas equipadas, cubículos para profesores, así como laboratorios que cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes, son los espacios mediante los cuales se refuerza la teoría adquirida durante la etapa profesional. Un total de 18 laboratorios están a disposición de la planta estudiantil, lo cual coadyuva en la formación integral de los mismos. El laboratorio de programación, estática, de ciencias de los materiales, mecánica de fluidos, mecánica aplicada, de turbomáquinas, manufactura, robótica, instrumentación y control, son solo algunos de los espacios completamente equipados donde realizan sus prácticas estos futuros profesionistas. Cabe señalar que quienes aspiren a cursar este tipo de estudios deben poseer, entre otras aptitudes, habilidad para los razonamientos matemáticos, así como para los trabajos manuales e interés para aplicar la ciencia y la tecnología en proyectos innovadores. La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana es una carrera de excelencia a nivel nacional e internacional, que ha aportado a la sociedad profesionales comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y científico, a través de la incorporación de técnicas nuevas programas de enseñanza, aprendizaje y la mejora continua de la currícula. Actualmente tiene una matrícula de 1.200 estudiantes en seis programas educativos, licenciatura en Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, en Innovación Tecnológica de Materiales, Energías Renovables y Sustentabilidad, así como a la maestra y doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Su programa educativo de licenciatura ha sido acreditado en tres ocasiones desde 2008 por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, en tanto que sus posgrados han sido reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este espacio universitario cuenta con 10 laboratorios con equipo de vanguardia y alta tecnología, cuya acción da cuenta del trabajo permanente por reforzar la calidad académica de quienes forman parte de esta institución de nivel superior en la entidad. Nuestras redes sociales si quiere hacer algún comentario. Vamos a hacer esta pausa, le queremos mencionar también que en el siguiente bloque vamos a conocer sobre la investigación del doctor Alberto Gómez Tagle, él es del INIRENA y nos va a platicar del aguacate. Regresamos. ¡Gracias! Me da mucho gusto que continúe en este espacio universitario de los nicolaitas. Vamos a continuar con estos reportajes y le quiero decir que en este segundo bloque vamos ahora con la investigación que se realizó en el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales. Hablamos con el doctor Alberto Gómez Tagle y nos platica del aguacate, el aguacate junto con estudiantes de la maestría y el doctorado nos dicen en qué estado se encuentra el aguacate, el oro de Michoacán. Preocupado por el grave problema ambiental que ha ocasionado el cultivo inmoderado de aguacate en Michoacán, lo que ha impactado en los últimos años de manera negativa, ocasionando una crisis de disposición de agua. El investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle Chávez, desde hace 20 años comenzó a trabajar el tema hidrológico, hizo estudios sobre la infiltración del vital líquido al suelo en la región de Pátzcuaro y posteriormente se enfocó en el tema de la hidrología de los bosques para de ahí establecer una estación de monitoreo ecohidrológico al sur de Morelia. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace ya varios años en el tema del impacto hidrológico del cultivo del aguacate. Básicamente empezamos a trabajar en este tema porque, bueno, yo con la formación de biólogo que tengo empezamos a trabajar con el impacto hidrológico en los bosques y, bueno, después de haber hecho una buena cantidad de trabajo, más o menos unos 4 o 5 años de hidrología de bosques, entonces nos fuimos a trabajar hacia las huertas de aguacate y ver qué es lo que estaba pasando en las huertas de aguacate. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en los diferentes componentes del ciclo hidrológico con varios proyectos, proyectos de la coordinación y la investigación científica durante varios años, proyectos financiados mismos por diferentes asociaciones de productores de aguacate, sobre todo de Uruapan y financiados también por Conacyt. Ahorita tenemos varios proyectos, varias fuentes de financiamiento. Nosotros estamos trabajando justamente en el tema hidrológico. ¿Cuáles son los impactos hidrológicos del cultivo del aguacate dentro de la franja aguacatera del estado de Michoacán? Desde hace ya varios años, el doctor advirtió de la situación que enfrentaría el estado en materia ambiental por el cambio de uso de suelo, ya que donde antes había hectáreas de bosque con pinos, ahora son huertas de aguacate, lo que ha modificado drásticamente el ciclo hidrológico, ya que la plantación de este vegetal consume en promedio 5 veces más de agua. Y es que por décadas, Michoacán se ha convertido en el principal estado del país exportador de aguacate, siendo el vecino país del norte el mayor consumidor, ya que en México se produce un tercio del aguacate disponible a nivel mundial, y de este, el 80% proviene de esta entidad, con más de un millón y medio de toneladas, lo que representa un valor de la producción superior a los 33 mil millones de pesos al año. Corrimos un experimento en una huerta de aguacate en la cuenca del lago de Sirahuen, es un sitio de trabajo de Jonathan García, y ahí encontramos que el agua se divide de manera muy diferente en los bosques. Cuando llueve, la captación que tienen los bosques, los árboles de los bosques, los árboles de pino y árboles de fin, es muy diferente a lo que tiene la captación que tienen las huertas de aguacate. Este mismo experimento lo repetimos, ¿sí? Otra vez, lo repetimos en 2018, el año pasado, en la estación de investigación del Parque Nacional, Barranca del Cupatizio, Nuruapan, y los resultados que encontramos son muy parecidos a lo que habíamos encontrado previamente. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que, bueno, por cada milímetro de precipitación, digamos que los árboles de pino, árboles de vecino, están captando hasta 500 mililitros de agua que llega hacia los troncos y luego se puede infiltrar al suelo, mientras que en los aguacates está llegando más o menos unos 20, 30, hasta 50 mililitros, esto quiere decir 10 veces menos. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el agua que está siendo captada por los árboles fluye por los troncos y llega hacia la base de los troncos y los luego puede infiltrar de manera rápida, aprovechándose lo que viene siendo para la recarga del suelo y la recarga de los mantos feráticos. Es uno de los resultados que tenemos, es un trabajo que ya está aceptado para publicación, parte de la tesis doctoral de Rafael Morales, un estudiante aquí de laboratorio. Es por ello que al ser un negocio altamente productivo y redituable, que genera riqueza y empleos, al contribuir en la economía regional, para satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional, se ha detectado la tal inmoderada de árboles y se han construido más de 50 mil ollas de acopio de agua, lo que impide la captación, filtración y almacenaje del vital líquido. Al interrumpirse el ciclo hidrológico, esto es lo que ha alertado con sus trabajos de investigación el doctor Gómez Tagli. La cantidad de agua que utiliza un árbol de aguacate, depende, yo te lo puedo decir, es muy variable, depende de dos cosas principalmente, las condiciones climáticas que tenga, si el aire está muy seco, si el aire está muy húmedo, todos nosotros hemos visto como la ropa se seca más fácilmente cuando hay sol y hay viento, y si está húmedo y no hay viento, la ropa se seca menos fácil. Entonces, si tenemos condiciones de aire seco con viento y temperaturas elevadas, esto quiere decir que los árboles van a transpirar más y van a transpirar igual, digamos, respondiendo a esta situación de sequedad del aire, tanto los árboles de la vegetación nativa, pinos, encinos, madroños, fresnos de los bosques, como los árboles de aguacate. Ahora, los experimentos que nosotros tenemos, tenemos experimentos montados, experimentos en 2017, 2018, 2019, tenemos experimentos donde estamos midiendo cuánta agua están consumiendo arbolitos de aguacate y árboles de pino y fresnos, básicamente, que son las especies que nos interesan en estos proyectos. Lo que nosotros estamos viendo es que los aguacates siempre consumen más agua, pero depende de cuántas hojas tengan. Si tienes un árbol con poquitas hojas, pues entonces consume poquita agua. Si tenemos un árbol con muchas hojas, pues entonces consume mucha agua. Una de las cosas que hacemos aquí con los estudiantes en sus trabajos de investigación, de estancias o de tesis, es que es un trabajo muy arduo porque en los arbolitos que estamos midiendo nosotros, medimos básicamente casi casi que cada hoja. Esto solamente lo podemos hacer a nivel experimental, bajo condiciones semicontroladas. Aquí tenemos los lugares de investigación, de experimentación aquí en el instituto, pero para medirlo en los árboles de las huertas es un poco más complicado, pues porque no podemos medirle todas las hojas de los árboles a un pino de 30 metros ni a un árbol de 7, 8 metros de altura de los árboles de aguacates. Los resultados que tenemos dicen más o menos que por cada metro de cuadrado de hojas que tienen los aguacates, están consumiendo alrededor de 500 a 900 mililitros por metro cuadrado de hoja por día, mientras que los árboles de pino, que vienen siendo los pinos C2-trobus, el pino que le dicen canximbo, está consumiendo cerca de 400, entre 400 y 500 mililitros por metro cuadrado por día, y mientras que el pinos de boniana, también le dicen pinos michoacana, está consumiendo menos, está consumiendo cerca de 300 mililitros por metro cuadrado de hoja. Por ello, busca concientizar tanto a los productores como a la propia ciudadanía para contener y revertir este problema ambiental. Le decía de este llamado oro verde, y ya lo vimos con un investigador y sus discípulos también que están trabajando en favor de. Vamos a hacer esta pausa, regresamos, le tenemos otro reportaje especial. Gracias por ver el video. Desde hace un par de meses estrenamos una sección aquí en Los Nicolaitas. Esta fue la sección con un joven que es egresado de aquí de la Universidad de la Facultad de Biología. Él tiene una pasión que combina los reptiles con la fotografía de la conservación de la naturaleza. Después de varios viajes de trabajo, nos acompañó aquí en el estudio y Fernando Jaramillo platicó sobre su trabajo, que lo ha llevado a ser portada de varias revistas y ganador de un premio organizado por National Geographic. Le dejamos bajo la lente de Juan Manuel González. Vayamos a la entrevista. ¿Qué tal amigos? Efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Y me da mucho gusto recibir precisamente aquí en el estudio a Juan Manuel González, quien está participando con nosotros en una sección muy interesante que la hemos titulado precisamente Bajo la lente de Juan Manuel. Él se dedica a hacer fotografía de naturaleza y nos ha mostrado trabajos muy interesantes sobre los cuales queremos hablar. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fe, por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Oye, Juan Manuel, cuéntanos cómo es que llegas a apasionarte de la fotografía de la naturaleza. ¿Cómo es que llegas tú? Obviamente eres una persona que de formación eres biólogo, pero cómo te acercas a apasionarte y precisamente realizar ese trabajo tan extraordinario que hemos visto de lo que tú haces. Sí, pues mira, dentro de la biología, la fotografía es una herramienta muy útil ya que a veces es muy importante capturar los detalles de un organismo vivo. Y bueno, yo comencé utilizando una cámara, pues la verdad, de poca calidad, pero con la intención de hacer los fotorregistros. Y bueno, después poco a poco fuimos metiéndole un poquito más de creatividad a las tomas y bueno, hasta que llegamos al grado de la fotografía de la conservación ya también desde un lado más artístico. Juan Manuel, yo creo que esta es tal vez una pregunta un poco trillada, por decirlo así, pero ¿en qué te inspiras tú para poder obtener este tipo de material, este tipo de imágenes? Que podemos ver que de repente en muchas ocasiones tienen detalles extraordinarios, coloración muy contrastante. ¿Qué es lo que te motiva, te inspira a ti para pensar y para generar una imagen de este tipo que nos ofreces en la fotografía de naturaleza? Bueno, pues en realidad una de mis prioridades es captar el animal como es en su hábitat natural. Ya que si intentas llevar un mensaje a la persona o a las personas en este caso, pues tienes que llevar un mensaje real. Bueno, la fotografía que yo trato de hacer es con un aspecto o con dirigida a la portada a la fotografía de la conservación. Entonces también, sí se trata de capturar bien los detalles reales del animal, pero al mismo tiempo mostrar que no son los monstruos que la gente a veces piensa o sataniza. Hablanos un poco acerca de, en este trabajo que realices seguramente tienes algún tipo de anécdota que te ha pasado al intentar fotografiar a alguno de estos animales, a alguno de estos reptiles que principalmente es lo que has hecho. ¿Qué es lo que te has enfrentado al hacer este tipo de fotografía? Pues en realidad hay muchas cosas en las cuales uno se tiene que enfrentar a hacer este tipo de fotografía. Primero que nada, pues acceder a los lugares. Bueno, aquí en Michoacán es conocida la situación. Entonces, a veces hay que conseguir, o hay que hablar con muchas personas para conseguir el acceso a ciertas zonas, que es donde nosotros tenemos que buscar los animales, que sabemos que hay su hábitat. Después de esto viene la responsabilidad y viene también ahora sí que tratar con la especie. A veces son serpientes venenosas, a veces son tortugas inofensivas, pero bueno, todos los animales llevan su grado de dificultad, su reto para poderlos fotografiar. Entonces, pues prácticamente cada animal es un reto, cada animal es una experiencia nueva y bueno, de esto se trata también este tipo de fotografía. Oye, coméntame, ¿y qué tipo de satisfacción has obtenido con este tipo de fotografía? Sabemos que en algunos lugares estén publicados precisamente por la calidad que tiene el trabajo que tú realizas. Sí, bueno, más que nada la satisfacción a veces es más personal de ver los resultados, ver la gente que te comenta, en este caso en mi página de fotografía, que te dicen, oye, ya no mato serpientes porque veo que no son tan malas como yo pensaba, como mis abuelos o mis papás me contaban. Entonces, el 90% es prácticamente eso, ¿no? Pero bueno, sí, nuestras fotografías también han llegado a algunos lugares de Europa, se han publicado en algunas revistas como Animal Mundi, que es una revista italiana, también en National Geographic en español, el año pasado se publicó una de mis fotografías titulada Inconciencia, que habla justamente de esto, ¿no?, de la interacción hombre-serpiente y que bueno, casi siempre sale mal. Afortunadamente, la fotografía llevó ese mensaje hasta el nivel mundial y bueno, de eso se trata de colaborar. Muy interesante el trabajo que realizas, Juan Manuel, y que nos ha permitido precisamente mostrarlo a través de nuestro programa Los Nicolaitas para todo el público y seguramente tendremos más sorpresas y más documentales que tú estás haciendo. Finalmente, quisiera que nos dijeras a dónde se puede ver el trabajo que obviamente también sale a través de TV Nicolaita y aclarar que obtuviste un premio gracias a una fotografía que hiciste para National Geographic también. Sí, bueno, en realidad lo que pasó con esa fotografía es que fue un concurso nacional que organizó National Geographic, Conavio y Nikon. Entonces, bueno, por ahí obtuvimos el primer lugar y entre los beneficios del primer lugar pues fue la publicación en la revista National Geographic en español y bueno, ya después de ahí se publicó en varios lugares pero principalmente doy difusión a mi fotografía en mi página de Facebook que es Juanma González Photography y bueno, por ahí también están los links a mi Instagram y bueno, las otras áreas están en mi canal de YouTube donde subo algunos videos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y es un gusto tenerte aquí y precisamente también mostrar el trabajo que tú realizas que realmente consideramos que es un trabajo muy interesante y que haces una narrativa también sobre lo que estás haciendo en el momento y esperamos pues presentarles y seguirles presentando el trabajo que está realizando Juan Manuel a través de su sección Bajo la Lente de Juan Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Fer. Bueno, pues continuamos con más aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya vieron a este joven estudioso, emprendedor y además con una inquietud y una pasión por los reptiles como él mismo nos lo ha dicho además, ganador de varios premios. Aquí va a estar en constante movimiento y presentándonos sus investigaciones y sus nuevos reportajes. Yo me quiero despedir a nombre de cada uno de mis compañeros y lo esperamos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!